Un insólito accidente se vivió esta mañana en plena Ruta 5 Sur en Puerto Montt. Un auxiliar de un bus salió eyectado desde el interior de la máquina, traspasando incluso el parabrisas. Solo en un par de segundos apenas pudo reaccionar. Las cámaras de seguridad registraron este increíble accidente ocurrida pasada a las 6 de la mañana en la Ruta 5 Sur en Puerto Montt. El conductor, quien se encuentra en la parte inferior de la pantalla, segundos antes del accidente va hablando por teléfono. Pierde por unos instantes la atención de la conducción, pero alcanza a frenar. La maniobra generó un peligroso accidente para el auxiliar del bus. Al volver la vista hacia el frente, se dio cuenta que había ocurrido esto, frenó bruscamente y por tanto la persona que venía saliendo hacia la cabina sale eyectada por la frenada brusca y sale eyectada por el parabrisas hacia la calle. El bus que iba solo con el auxiliar y conductor iba a una velocidad de unos 70 kilómetros por hora. Quienes trabajan en el rubro consideran simplemente impresionante el accidente. Coinciden en que aquí pudo haber fallado la mantención del vehículo. Es súper extraño. Viene saliendo del interior del bus y sale disparado por el parabrisas. Seguramente salió nomás porque esas parabrisas ya de repente no son de fábrica. Son todos alternativos. Van impuesto a presión esos parabrisas y aparte esos van pegados. No salen. Mire, es imposible que salga así como por ejemplo un topón. Los parabrisas son firmes, igual me ha pasado, igual me ha firmado un parabrisas, pero de que salga y pasara hacia afuera nunca lo había visto. Un insólito accidente que afortunadamente el auxiliar salió prácticamente ileso. Incluso en las imágenes aparece subiéndose al bus. Includencia del conductor que generó este percance y también del auxiliar al no cumplir ciertos protocolos. Firmarse bien, las frenadas, bueno siempre hay de repente maniobras bruscas, pero hay que tener las precauciones, tener cuidado, firmarse bien. Y ese accidente puede haber pasado a mayores. Es lo que siempre nosotros le pedimos a los pasajeros normalmente, incluso cuando viaja el niño se le pide exactamente lo mismo, porque hay mamás que dejan los niños y el niño pasea no. Expertos en seguridad advierten de los peligros de la distracción en los conductores. También hay otro punto muy preocupante. No puedo asegurar que haya habido una mala mantención. Uno puede suponer que sí la había. En términos de que no se vieron pedazos de vidrios, no se vio que el parabrisas se doblara y se abriera, pero claramente la persona que salió ahí estaba salió por el parabrisas. Contactamos a la empresa que me el bus, pero declinaron referirse al accidente. También los trabajadores que se encontraban en el lugar. Afortunadamente el accidente quedó en lo insólito y no en una tragedia.